Standard Production celebra sus 10 años este 15 de abril a partir de las 4 pm en Maze Club Zapote. Una tarde de lucha libre profesional con Blue Demon Jr. desde México, junto al elenco de Costa Rica Wrestling Embassy. Además, concierto con las bandas, los cuchillos, los garbanzos y desde Estados Unidos, Teenage Ball Rocket. Valor de la entrada, 12 mil colones en Japsperience.com, Kristen Bones, Big Step Studios y Nawalta Tultudi. Una producción de Standard Productions. Te invita EXO. EXO, EXO, EXO. ¡Oh, cielo!